En la segunda parte de la entrevista con el exsecretario general de la Unidad Nacional de Protección, UNP, quien se encuentra en Miami, Julián Marulanda, asegura que en la gran prensa de Bogotá hay solidaridad de gremio y que han protegido al antiguo director de la UNP, Andrés Villamizar, que es esposo de la presentadora de noticias, Yalena Jacome, de las denuncias hechas por los sindicatos y varios empleados que estuvieron bajo las órdenes del primo de los senadores, Galán Pacho. La Contraloría General de la República aseguró que durante la auditoría de varios meses realizada en la Unidad Nacional de Protección y hecha pública el pasado jueves 30 de julio, encontró un total de 77 hallazgos administrativos, 28 de carácter disciplinario y 5 de connotación fiscal. A mí siempre me ha parecido sorprendente la forma como la Fiscalía y la misma Procuraduría han recibido al señor Villamizar, yo no sé si él tenga muy buenos amigos allá adentro, pero a mí la Procuraduría, por ejemplo, me hizo una investigación disciplinaria por un recorte de periódico del periódico Espectador, pero al señor Villamizar, que le han presentado una serie de denuncias de contratación indebida, que a él lo han denunciado incluso por abandono del cargo, pues esas investigaciones están engavetadas. Como las investigaciones que hacía el señor Rafael Merzán, a mí, con el anónimo, él hizo toda la diligencia hasta lograr acusarme, pero en el caso del señor Villamizar se declaraba impedido por su amistad entrañable. La investigación de la Contraloría es preocupante, ya que su exdirector Andrés Villamizar se quejó varias veces de la falta de presupuesto para el funcionamiento de los esquemas de seguridad. Pues es que yo pagaba lo que el señor Miranda a mí me dijera que yo pagara, y los esquemas de protección, porque era la persona encargada de definirlos. Él aprobaba y hacía seguimiento a los esquemas de protección, y resulta que la corrupción era mía por cuenta de que yo pagaba los sobrecostos. El exsecretario general de la UNP, Julián Marulanda, aseguró desde Estados Unidos que no entiende por qué la fiscalía no ha avanzado en las investigaciones contra Villamizar. Yo siempre he pensado que aquí, en el caso mío, más que un tema judicial, lo que hubo fue un tema de persecución política. Yo, después de todo este tiempo, he podido atar cabos y organizar el rompecabezas, y me doy cuenta que aquí vinieron unos intereses económicos y unos intereses políticos por parte del señor Villamizar. El exsecretario Marulanda señaló nuevamente que existe una campaña mediática para proteger el buen nombre de Villamizar, pese a las pruebas que existen sobre quien firmaba la millonaria contratación en la UNP. Buscando una periodista del diario El Tiempo, Cali Palomino, me estuvo buscando, yo le di una entrevista en el mes de enero, después ella, con un mensaje muy lacónico, me dijo que el jefe de redacción había encontrado que tenían otras prioridades noticiosas, justamente cuando era la salida de Villamizar, que hubiera sido bien interesante mi declaración en ese momento, pero pues el jefe de redacción había encontrado otras prioridades noticiosas. Después, a mí me hacen una entrevista en Noticias Uno, la red independiente me la hace Iván Serrano, entrevista que yo creo que en donde se contaba buena parte de lo que está pasando en la UNP, para la misma época en la que Canal Capital me hizo la entrevista, solamente que la de Noticias Uno nunca salió, y después a mí me estuvo buscando también un periodista, Camilo García, de Blue Radio, para darme una entrevista con Néstor Morales, entrevista que yo accedía a dar, pese a que casi que nunca doy entrevistas a medios de radio, y finalmente el día que yo estaba esperando la llamada que me iban a hacer para contactarme, pues nunca llegó la llamada. Yo creo que hay un cierto margen de solidaridad con Yadena Jacome. Marulanda indicó que Villamizar debe aclararle a la Fiscalía y al país, cómo fue la contratación que él mismo ordenaba, y que ahora investiga la Contraloría, antes de hacer campaña política, buscando nuevos cargos públicos en Bogotá. A Enrique Peñalosa le va a afectar gravemente la presencia del señor Villamizar, y no quisiera pensar que si en un momento dado ganara el señor Enrique Peñalosa, la alcaldía de Bogotá, y el señor Villamizar tuviera algún tipo de cargo dentro de la administración distrital, pues las que haría, o las que, mejor dicho.